Hoy vengo a hablarle de mucho dinero, como suele ser todos los Cuánto Costó. Pero hoy en particular te voy a hablar de los actores de Hollywood mejores pagados. Mi nombre es Orlando Muñoz y sean todos bienvenidos a Cuánto Costó. Si es bien sabido que los actores de Hollywood son los mejores pagados. Y si bien también se sabe, es una de las carreras más costosas, pero que también al principio es una de las más difíciles, es decir, darse a conocer cuesta. Obviamente que si tu carrera va encrechendo y solamente puedes saltar a la fama de un día al otro, pues el éxito con tu bolsillo será efectivo. Antes solamente daba dinero salir en las pantallas grandes, pues bueno, ahora pues puedes salir en la pantalla pequeña, grande y hasta en streaming y están pagándote un buen dinero. Te voy a dejar con la lista de los pocos mejores pagados de Hollywood y aquí en Cuánto Costó, tú sabrás. Tom Cruise, $100 millones de dólares. Will Smith, $35 millones de dólares. Leonardo DiCaprio, $30 millones de dólares. Brad Pitt, $30 millones de dólares. Dwayne Johnson, $22,5 millones de dólares. Vin Diesel, $20 millones de dólares. Tom Hardy, $20 millones de dólares. Joaquín Fénix, $20 millones de dólares. Ryan Reynolds, $20 millones de dólares. Denzel Washington, $20 millones de dólares. Jason Momoa, $15 millones de dólares. ¡Oh Dios, el pobre, el odio, el odio! Estos son solamente 11 de los mejores pagados de Hollywood. En otra entrega de Cuánto Costó te voy a mostrar 11 más. ¿Y qué tal si nos vamos a las mejores pagadas de las mujeres? Mi nombre es Orlando Muñoz y esto será hasta la próxima en otro Cuánto Costó. ¡Chau!